Bueno, desde ya que es muy interesante lo que me contás, pero decime cómo van a elegir a estas personas. A ver, más terco. Sos terco, ¿eh? ¿Qué parte de la concha de tu madre no entendés, eh? No, güey. Más originales, el contenido, o sea, lo más gracioso, pero es un pelotudo. Es que tranquilo las porongas. Van a tener un premio especial, van a tener algo especial los tipos. ¿Qué mierda te pasa que no entendés? ¿80 veces? Dale, que te dale, que te dale el contenido. No, sí, sí. Pero, o sea, nos quiere cagar, nos va a boicotear. Mirá el saco arremangado que tiene, por Dios, con la movida del verano, cagó. Estos medios para que eso hubieras... Sí, te dije, nos llamó Juan Alberto Bastía, vamos a hacerlo con Bastía. No, más terco, más terco, más terco, más terco. Nos quiere cagar, viola beta. La beta es la feta, viola, nos quiere cagar. ¿Te diste cuenta de lo que hiciste? Ya, 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 ya. Sí, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.